Bueno, y no lo queremos hacer esperar más porque está muy requerido nuestro colega Pedro Lacur, periodista del diario La Nación y que cubre a Javier Milei, cubrió la campaña de Javier Milei y seguramente va a cubrir la campaña de acá a octubre, con lo cual va a tener mucho laburo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Jaime te saluda. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, muy bien. Bueno, veo que te pusieron una foto muy juvenil ahí en el YouTube de la radio, así que estás más joven y todo. Bueno, che, tampoco soy... No, sos un niño. ¿Cuántos años tenés, Pedro? 32 tengo, 32. Por eso, un niño, para no decir un pendex. Bueno, Pedro, ¿cómo te fue cubriendo a Milei? ¿Cómo te sentiste cómodo? ¿Te hacen sentir cómodo? ¿O te hacen sentir que sos un periodista pago, atorrante y no sé cuántas cosas dicen de los periodistas Milei y compañía? Ensobrados. Ensobrados, ensobrados. Es buena la palabra. No, la verdad es que en ese sentido, en ningún momento me sentí incómodo, mejor dicho. Sí. Yo voy a decir cómodo, en ningún momento me sentí incómodo. Y fue una cobertura medio atípica, ¿no? Porque fue una campaña muy suave la que hizo Milei, realmente. Claro. Por lo menos hasta las paso, ¿no? Claro. Recién, para que te pongas a pensar, mirá, recién el 25 de julio salió a recorrer el país. Hasta el 25 de julio hizo recorrido por el conurbano. Es verdad. Y recién el 25 de julio se subió a una motorhome y fue primero a San Nicolás, después a Rosario, a Córdoba. Claro. Volvió, después se fue a Mar del Plata, a Bahía Blanca y un vuelo a Mendoza y nada más. Y sin ningún tipo de reuniones bilaterales con nadie. Fue encuentro con la gente cara a cara y, bueno, está claro que no fue eso lo que llevó a que, solamente eso por lo menos, lo que llevó a que saquen 30% de los votos es lo mismo, ¿no? Claro. Mirá, yo, digamos, obviamente cubrí elecciones en la provincia, yo estuve en San Luis, donde medía 45 puntos, bueno, y nadie creía mucho porque, bueno, por ejemplo, fue a Tucumán, estuvo con Ricardo Uzi y después sacó, Ricardo Uzi sacó 5 puntos, no sé. Tres puntos sacó Uzi. Tres puntos, bueno, fui generoso, fui generoso. ¿Ahí había, digamos, también un ambiente medio de presión o siempre confiaron en sacar estos 30? Hola, Pedro. Fue muy difícil la pregunta, parece. La verdad que estábamos hablando con Pedro Lacour, periodista del diario La Nación. Recién empezamos. Fue una sorpresa, realmente, lo de Miley. ¿Estamos, Pedro? ¿Estás ahí? Estamos, estamos. Ah, bueno, no sé si escuchaste la pregunta. No, no la escuché. Ah, bueno, yo te decía que cubriendo elecciones provinciales le iba muy mal, ¿no? Con el 3%, lo de Tucumán lo llegaste a escuchar. ¿Ellos pensaban lo mismo? ¿Estaban deprimidos, digamos, después de estos resultados provinciales? La verdad que sí, sí, sí. Es cierto que Miley tomó una estrategia casi desde el vamos, te digo, de sacarle el cuerpo a las elecciones provinciales en general. Fueron muy pocas las elecciones donde Miley tuvo candidatos oficiales en las provincias. Y en las pocas que tuvo, la que mejor le fue, por ejemplo, fue en la de La Rioja, donde fue Martín Menem como su candidato y sacó 15%, ¿no? Sí, sí, sí. Esa fue la mejor. Y lo que quedaba claro, o sea, en realidad lo que era la pregunta que uno sacía era hasta qué punto eso era representativo de lo que podía llegar a sacar Miley a nivel nacional. Y lo que Miley respondía era, yo no estuve en ninguna de esas boletas. No se hacía cargo, digamos. Exactamente, no se hacía cargo, decía, yo no estuve en las boletas. Y a fin de cuentas pasó eso, ¿no? Yo soy de Misiones. En Misiones sacó el 43%, Miley. Impresionante. Y no tiene ni referentes, tiene algún que otro local partidario, pero no tiene referentes, no hay gente conocida de Miley en Misiones. Y saca el 43%. Claro. Estamos hablando de un fenómeno que es muy particular, yo lo vinculo mucho a la... Claro, es muy personalista, pero también tiene que ver con cómo cambió la forma y las dinámicas de la información, ¿no? Cómo la gente se informa. Eso entrando más en mi costado más sociológico, si querés. Sí, sí, sí. Me parece a mí que hay ahí un cambio sustancial y que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? En gran medida. Claro. Acá mi compañero Diego Landi te quiere hacer una pregunta, Pedro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás? Justamente iba por ese lado. ¿Qué ves de la audiencia, de la gente que va a esos auditorios a seguirlo? ¿Cómo está conformada esa audiencia? Y la pregunta complementaria es, viste que él tiene por ahí dos grandes ejes de discurso. Uno contra la casta y otro un lenguaje excesivamente técnico, económico. ¿Cómo ves que reacciona esa gente ante esos dos? Porque me imagino que debe sentirse más movilizada por la primera parte, pero la segunda parte es como que la sobrepasa en algunos puntos, ¿o no? Sí, 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 es como en términos más de forma y contenido, ¿no? Ahí, sin duda, para mí, lo principal es el concepto de casta, ¿no? Como decís vos, es lo que logró aglutinar, desde el punto de vista, a la mayoría de sus seguidores, ¿no? Y de sus votantes, y se complementa con el tema, con la cuestión técnica, ¿no? Pero yo creo que sobre todo tiene que ver con cómo Milley logró instalar la idea de que él viene a ser casi el vengador de la sociedad ante los políticos, ¿no? Entonces él viene a ajustar a los políticos. Tiene esta cuestión de la fragmentación de las redes sociales, ¿no? Del mensaje corto de impacto, ¿no? Exactamente, sí, sí. Incluso eso, ¿no? La no jerarquización que hay en las redes sociales también, ¿no? Eso también, la no jerarquización en términos de la información, lo que decía recién. Claro. Pero también me parece interesante este punto, ¿no? Él es muy efectivo en instalar la idea de que si llega al poder, solamente los que van a ser ajustados son los políticos. No hay costo para la sociedad. Entonces, es muy atractivo realmente, porque no te está pidiendo que te sacrifique tampoco, ¿no? Sí, está pidiendo. Dice que el camino del liberalismo es el camino de salir de la opresión, ¿no? Hay un mensaje muy mesiánico también en Milley. Sí, y lo que te preguntaba Pedro, interesante, ¿qué tipo de gente va a los recitales, iba a decir? Bueno, tiene mucho de recitales, justamente, ¿no? No es un acto político tradicional. Claro. Y te puedo hablar, mirá, del último gran acto, que fue el cierre de campaña que hizo en Movistar Arena. Sí. Ahí estaba muy bien marcado, ¿no? Había varones muy jóvenes. Ajá. La cuestión de la juventud me parece que es clave, ¿no? Para entender esto. Sí. Y en gran medida también sectores, si se quiere más, clase media, media baja, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la gente que adhiere. Yo, obviamente, pienso que en ese 30% del domingo pasado hay un nivel de heterogeneidad, ¿no? Que no están presentes en los actos. Pero sí queda claro que entre los seguidores hay un factor fundamental que es el de la juventud. Claro. Milley logró llegar a un segmento joven que es lo que para mí vuelca un poco también la elección en general, ¿no? Sí. Hay ahí un factor joven que es como el motor de la propuesta de Milley y de los que lo siguen, ¿no? Bien. Y de acá en adelante, ¿qué ves? Porque yo lo veo hiperactivo, digamos, metiendo la pata hoy con lo de Brasil y China. Lo veo como muy hiperactivo. No sé si hay una estrategia de mostrarlo ahora y guardarse. O si, digamos, va a seguir así hasta el 22 de octubre. Creo que no llega. O sea, pero... No, la información que tengo es que él, a partir de ahora, se va a empezar a mostrar un poco más presidenciable, por supuesto. Sí. Y el raíz mediático este es un poco para preparar la cancha. Yo creo que todavía no tienen una estrategia muy marcada respecto de cuáles van a ser los viajes, cómo se van a mover. Claro. Pero sí está esto de ser lo más explícito posible con el mensaje, ¿no? Y si hay algo que no se le puede criticar a mi ley es que, justamente, el tipo es demasiado claro con lo que quiere hacer. Sí, además. Y en ese sentido, una campaña negativa como la que también se está planteando en algunos sectores, sobre todo pienso yo que es una estrategia que va a empezar a utilizar mucho más el gobierno. Sí. Yo no sé si puede ser efectiva en el sentido de que mi ley no esconde nada de lo que quiere hacer, justamente, ¿no? Y la palabra dolarización, que también es otro de los ejes alrededor de los cuales él gira, ¿cómo ves que la entienden los que...? Porque hoy, estos días, hubo bastantes voces críticas y respecto de cómo se podría hacer una dolarización, salió también un potencial asesor que se sumaría al equipo específicamente para asesorarlo en el tema de dolarización. ¿Cómo pensás que esto, mayormente público joven, entiende o conceptualiza lo que es la dolarización, si lo asimila a lo que fue la convertibilidad, que le contaron por ahí sus padres en la década del 90? ¿O por esta cosa de la independencia económica que por ahí, con tanto cepo, no pueden tener? Claro. No, ahí lo que, por lo menos lo que noto, es que hay una memoria de los 90 que es narrada a través de mi ley. Hay muchos chicos que hoy tienen 20 años, que nacieron en el 2003, no vivieron los 90, tampoco vivieron en el 2001, eso tampoco es un dato menor. Claro. Mi ley habla del que se evatan todos, y narra el 2001 y narra los 90 para gente que no vivió esa época. Y hay en la cuestión de la dolarización, me parece a mí, implícitamente una suerte de retorno a cierto esquema. Sí, ideal y de retorno a cierta convertibilidad también, ¿no? O por lo menos imaginario de la convertibilidad. Pensar que se puede llegar al paraíso, ¿no? A través de, simplemente, suplantando la moneda, el peso en este caso, por los dólares. Y hay como una solución mágica también detrás de eso, porque no se termina de comprender muy bien cómo se va a lograr eso y qué significa que uno pase a cobrar dólares. Claro. Igual el tema de la criptomoneda, de la vintage, de la billetera virtual, es algo que hoy cualquiera, de cualquier clase social, más que nada los chicos lo tienen en su celular y lo manejan a la perfección, que por ahí a una persona más vieja se le complica y es como que lo tienen conceptualizado en la mano, digamos. Sí, sí, sí. Incluso en su momento, para el 2021, la primera campaña política de mi ley, había una movida muy grande con respecto a las criptomonedas, justamente. Después, bueno, cayeron por cuestiones externas, ¿no? Dejaron, tuvieron una época de, así, de gran auge y después cayeron. Pero, volviendo al punto, es interesante esto de, para mí, de la memoria también, porque mi ley agita el que se vayan todos, como hizo ahora, antes de las paso, con el mensaje de, votenme a mí para que se vayan todos, de verdad. O sea, vayan a votar para concretar realmente el que se vayan todos en el 2001, que queden conclusos, ¿no? Ese es el mensaje que tiene mi ley y ese es el mensaje que creo yo va a inserir mucho más, ¿no? Y a profundizar. Sí, lo que pasa es que, bueno, el gobierno y también Juntos por el Cambio puede sacar los currículums barra prontuarios de muchos de los que están con mi ley, que realmente, digamos, tienen su pasado. Más allá de mi ley no lo tiene, pero, pero bueno, es un punto. Sí, sí. Es un punto. No, y la pregunta ahí, la que se abre, es la gobernabilidad también, Jair. Claro, claro. Es clave también pensar eso. El discurso de mi ley en la exhortación al estallido puede ser muy efectivo, pero cuando suceda, digo, eventualmente, ¿no? Si ese estallido realmente sucede. Sí. Mi ley no, todavía no se demostró ser un piloto de tormenta. Claro, seguramente. Y ahí está la cuestión de fondo. Exacto. Bueno, Pedro, te dejamos tranquilo para que vayas. Muchas gracias por la nota. Gracias, Jaime, y un abrazo. Un abrazo.